Einar recibió felicitaciones por su admisión, pero quedé anonadada cuando mi esposo expresó que no podíamos sufragar los costos de su educación. Me levanté bruscamente, incapaz de asimilar sus palabras. ¿Cómo era posible que no tuviéramos para la educación de Einar? Mi esposo, sin mostrar emoción alguna, reveló que todo el dinero se había ido en los caprichos de El Oven. Tratamientos de belleza, maquillaje, moda. Un gasto desorbitado. Theron, mientras se cambiaba de ropa y dándonos la espalda, lo dijo sin un ápice de remordimiento. Rememoré todos los sacrificios pasados y me indignó profundamente que él despilfarrara así en su sobrina El Oven, mientras que a Einar se le negaba tanto. Confesé que yo también había ahorrado, siguiendo sus consejos, pero Theron se rió a carcajadas al escucharlo. Alegó que también había gastado mis ahorros en El Oven. Me negaba a creerlo, tenía que ser una mentira. Pero la fría realidad se apoderó de mí cuando reveló que había usado el mismo PIN de nuestra cuenta conjunta para acceder a mis ahorros. Me embargó una sensación de frío. Jamás imaginé que Theron descubriría el PIN, que, ingenuamente, había igualado al de nuestra cuenta en común. Al no poder contener mi furia, intenté confrontar a Theron físicamente, pero en ese instante Einar se levantó y sujetó mi brazo, deteniéndome. Sus palabras susurradas me calmaron de inmediato y, pese a todo, continué con el proceso de inscripción. Soy serapina y tras graduarme de la escuela de cosmetología, trabajé en un salón de belleza local. En una ocasión, me encargaron el maquillaje nupcial para una invitada de una boda, y fue allí donde conocí a Theron. Aunque estaba concentrada en mi trabajo, él pareció quedar cautivado desde el primer momento y, al irse, me dejó su contacto. Aunque recibir tales proposiciones no era extraño en mi profesión, decidí que era el destino y comenzamos a salir. Pronto nos casamos y, aunque todo era idílico, había algo que me perturbaba, mi relación con mi suegra, Isolde. Ella siempre me comparaba con Vespera, la cuñada de Theron, lo cual era desalentador, pero aparte de eso, nuestra vida era tranquila. Después de casarnos, Vespera tuvo a Eloven y poco después yo tuve a Einar. En un baby shower en la casa de Theron para Eloven y Einar, todos los elogios fueron para Eloven. Su similitud con Theron provocaba comentarios sobre cómo parecía su hija, lo que me incomodaba profundamente. Sin embargo, Isolde estaba completamente fascinada por Eloven, ignorando insensiblemente mis sentimientos y los de Einar. Einar dijo eso y Eloven se rió con ganas, lo que provocó la risa de los demás parientes también. Aunque, en realidad, el otro no importaba tanto, ¿verdad? Pero con Isolde, sí que quiero hacer algo especial. Me encantaría que se convirtiera en modelo. Al escuchar esto, el rostro de Isolde se iluminó de emoción. Ser modelo es una idea genial. Pero, ¿cómo se logra eso? preguntó. Vespera respondió con una mirada de autosuficiencia. No lo parecerá, pero tengo experiencia como modelo. Tengo conexiones, ya sabes. En efecto, Vespera había sido modelo a tiempo parcial durante sus años universitarios. No era una superestrella, pero la experiencia había sido significativa. Su manera de actuar tan despreocupada y su sentido de la moda provenían de esa época. Eso me tranquiliza. Entonces, ¿la modelación implica aparecer en la televisión? pregunté, esperanzada. Exactamente. Algunas incluso se convierten en actrices. Si Isolde llega a ser modelo, quizás nosotras también nos hagamos famosas, dijo Vespera, y de pronto, todos los parientes se llenaron de emoción, animando a Eloven con palabras de aliento. Teron se sumó, alabando a Vespera. En un rincón, sin que nadie me notara, estaba yo, abrazando a Einar en mis brazos. Einar me miraba con una sonrisa inocente y en ese momento, sentí una tristeza tan profunda por el que estuve a punto de llorar. Vespera, disfrutando de la atención de todos, lucía muy complacida. Bueno, los niños no crecen de la noche a la mañana. Así que, esperemos su crecimiento. Si necesitas dinero, solo dímelo. Pagaré lo que haga falta, agradeció Isolde. Después de eso, fuimos completamente ignorados por los parientes. Lidiando con el favoritismo hacia Eloven, trabajé duro para criar a Einar. Teron apenas ayudaba con el cuidado del niño. Por favor, Teron, pasa algo de tiempo con Einar. No es justo para él. Sin importar cuánto suplicara, Teron no escuchaba. Cállate, estoy ocupado con el trabajo. Tú sola deberías ser suficiente para cuidarlo. Siempre evadía la situación y me dejaba manejarlo todo. Lamentaba haberme casado con Teron, pero no tenía el coraje para dejarlo. El único consuelo venía de mis padres, quienes ayudaban cuando estaba en mi punto más bajo y realmente adoraban a Einar. Su apoyo era lo único que me mantenía en pie. De alguna manera, logré criar a Einar. Diez años después, Einar se había convertido en un estudiante de secundaria saludable. Teron seguía desinteresado en la crianza, pero de repente quería hablar cuando volvía del trabajo. ¿E Einar aún está en la escuela? ¿Cuándo vuelve? Pronto estará de regreso. ¿Qué sucede? La pregunta de Teron sobre Einar me dio una mala espina. Quiero que se prepare para la escuela de medicina. Dile que se prepare para estudiar para eso. Las frías palabras de Teron me tomaron por sorpresa. Espera un minuto. ¿Qué estás diciendo de repente? No decidas su futuro por tu cuenta. En oíd, be my desperate plea, Teron click to stand loudly. Escucha, soy su padre. Tú no tienes voz aquí. Acepta que nunca has participado en su crianza. Cállate. Ese es tu papel. Estás ganando lo suficiente como para hablarme así. A pesar de lo que decía Teron, no podía retroceder. Al menos dime por qué la escuela de medicina. Es obvio, es por el bien de mis padres, por las apariencias. Estaba impactada. Por su respuesta, ¿qué piensa de su propio hijo? Sin embargo, Teron continuó sin prestarme atención. ¿Entiendes? Siempre nos están comparando con la familia de Percival. Después de todo, el oven es hermosa, pero Einar no tiene nada a su favor. Parecía tener mucha frustración acumulada y seguía lanzando duras palabras. Es una vergüenza, una vergüenza. Así que al menos debe volverse inteligente, ¿entiendes? Apreté los puños y no pude decir una palabra, sintiéndome como si me clavaran un cuchillo. Bueno, así son las cosas. Le diré a Einar mismo que va a estudiar duro a partir de ahora, así que no te metas. Él dejó la habitación. Estaba preocupada por mi hijo, pero no podía desafiar a Teron. Resolví secretamente apoyar a Einar tanto como pudiera. Luego, los días de Einar se llenaron de estudios. Después de la escuela, se quedaría en el centro de tutoría hasta tarde en la noche y los fines de semana Teron le encontró un tutor privado. No se le permitía ningún tiempo de juego fuera del estudio y ni siquiera podía participar plenamente en los eventos escolares. Cada vez que las calificaciones de Einar bajaban un poco, Teron lo regañaba sin piedad. Gracias a sus esfuerzos, Einar se graduó como el mejor de su clase de secundaria y entró en una prestigiosa preparatoria en la zona. Pero Teron no se detuvo y me ordenó que ahorrara dinero. Oye, tú, ahorra dinero, lo necesitamos para la matrícula, así que no te atrevas a gastar en lujos. Por favor, detengamos esto, esto no es bueno para nadie. Por favor, reconsidera. Traté desesperadamente de detener a Teron, pero él no escuchaba. Cállate, no te dije que no interfieras. Si sigues fastidiando, te echo de la casa. No pude hacerle frente después de ser amenazada así, pero estaba claro que Einar se estaba esforzando demasiado. A este ritmo su espíritu podría quebrarse. Cuando Teron no estaba, aproveché el momento para hablar con Einar. Einar, ¿estás bien? Necesito hablar contigo un minuto. Einar estaba resolviendo problemas en su escritorio y me miró de reojo sin dejar de trabajar. Por ahora estoy bien, pero no puedo hablar mucho. Tengo que terminar todo esto para mañana, ¿de acuerdo? Seré breve. Papá dice que tienes que ir a la escuela de medicina, pero no es obligatorio. Si quieres hacer algo más, está bien seguir ese camino. Al escuchar mis palabras, Einar sonrió gentilmente. Gracias mamá, es amable de tu parte decir eso, pero voy a aspirar a la escuela de medicina. Tal vez así papá me reconozca y empiece a tratarte mejor. La amabilidad de Einar me hizo querer llorar. Me sentía avergonzada de ser sumisa con Teron. Está bien, lo entiendo, pero por favor no dudes en decirme si se vuelve demasiado difícil. Estoy de tu lado, recuerda eso. Entiendo mamá, no lo llevaré todo solo, entonces sigue con el buen trabajo. Con eso salí del cuarto de Einar y lloré silenciosamente en la sala de estar, procurando que Einar no me oyera llorar. En la preparatoria, Einar mantuvo las mejores calificaciones y solicitó la escuela de medicina de una universidad nacional. Tres años después, el día de los resultados, Einar revisó en línea. Miró la pantalla con cautela y su rostro se iluminó. Lo logramos mamá, entré, de verdad. Felicidades Einar y derramamos lágrimas de alegría. Inmediatamente contacté a Teron y salí a comprar para preparar una celebración. Esa noche, la mesa del comedor estaba llena de platos exquisitos. Conversé con Einar sobre nuestras dificultades, esperando a que Teron llegara a casa. Pasadas las ocho de la noche, Teron regresó del trabajo, pero no parecía muy contento. ¿Qué pasa? Einar entró a la escuela de medicina, Teron lucía incómodo. Nunca realmente pensé que lo lograría, murmuró para sí mismo mientras se quitaba el saco. ¿Cómo que qué estoy hablando? Claro que lo logró. Se esforzó tanto para eso. Ignorando mi confusión, Teron se dirigió a Einar y dijo algo inimaginable. Einar, felicitaciones por tu aceptación, pero desafortunadamente no podemos costear la matrícula. Me levanté de mi silla, sorprendida. Espera un minuto, eso no está bien. ¿Por qué no podemos costear la matrícula? Einar permaneció sentado e inexpresivo. Eso es porque no esperaba que esto sucediera, así que lo gasté todo en los tratamientos de belleza de El Oven. Ella va a entrar seriamente al modelaje ahora, así que el maquillaje y la moda cuestan mucho. No se puede hacer nada, dijo Teron despreocupadamente, dándonos la espalda mientras se cambiaba de ropa. Todo el esfuerzo por el que habíamos pasado volvía a mi mente. No podía perdonarlo por gastar en El Oven después de restringir tanto a Einar. Ya basta, y ahora que se supone que hagamos. Cállate, no me hables de esa manera. Teron luego miró a Einar y gritó, ¿qué miras? ¿No escuchaste? Encárgate tú mismo de la matrícula, no dependas de tus padres. Está bien, lo manejaré yo mismo. La cara de Einar era como una máscara, sin mostrar emoción. Está bien, Einar, no tienes que preocuparte. Me puse delante de Teron para defender a Einar. También tengo ahorros, ahorré desesperadamente porque tú me lo dijiste. Pero Teron solo se rió fuerte al escuchar esto. Oh, el escondite en esa habitación, lo gasté todo en El Oven también, qué mal. No, eso no puede ser verdad, debe ser una mentira. Si crees que es mentira, ve y mira por ti misma. Es tu culpa de todos modos, es el mismo pin que siempre usas para la cuenta. Por supuesto que lo usé. Sentí un frío expandirse por todo mi cuerpo. Nunca pensé que Teron lo encontraría. Usé el mismo pin que nuestra cuenta conjunta, pero aunque él lo supiera, sigue siendo mi dinero. No podía tolerarlo por tocarlo. No puedo perdonarte más. Si tienes quejas, dímelas. No pude contenerme e intenté agarrar a Teron, justo antes de que pudiera. Einar se levantó de su silla y sostuvo mi brazo para detenerme. Suéltame, Einar, por favor, suéltame. Está bien, mamá, susurró suavemente y me detuve abruptamente. Teron, aparentemente inconsciente, solo sonreía con suficiencia. Buen trabajo, Einar. ¿Ves? Ella debería aprender de ti. Hablar de más es inútil. Teron se rió de nosotros y luego fue a tomar un baño. Aliviada por las palabras de Einar, procedí con el proceso de inscripción. Einar había visto mi lucha y había estado preparando sus propias soluciones. Había comenzado a trabajar en secreto a tiempo parcial, sin que Teron se diera cuenta. Me sorprendió que pudiera hacer eso en medio de su apretada agenda, pero dado su intenso estudio y el limitado potencial de ingresos. Para los estudiantes, Einar pronto se dio cuenta de la dificultad de ganar dinero y consultó a mis padres. Mi padre, que trabajaba en finanzas, sabía mucho sobre esa área. Aparentemente, Einar aprendió de mi padre cómo ganar dinero mediante el comercio de acciones. Yo no estaba al tanto, pero Einar descubrió que se podía comenzar a invertir en acciones con tan solo 100 pesos. Dada su inteligencia, Einar rápidamente aprendió cómo funcionaba. Invertía el dinero que ganaba en su trabajo a tiempo parcial, aumentando gradualmente sus activos. Aunque ganaba dinero, no era suficiente para que fuera independiente de nuestro apoyo. Así que Teron nunca se enteró de eso. Para cuando terminó la preparatoria, Einar había logrado ahorrar lo suficiente para su inscripción en la universidad. No puedo ni siquiera imaginar lo difícil que debe haber sido ganar tanto. Sin embargo, Einar mantuvo esto en secreto de todos, excepto de mis padres. Los padres de Teron ni siquiera le dieron un regalo de Navidad a Einar, mientras yo cubría todos los gastos educativos con el dinero que ganaba. Si Teron hubiera sabido que Einar estaba ganando dinero, se lo habría quitado inmediatamente. Por eso guardamos silencio hasta el último momento. Asombrada por la inteligencia de Einar, me sentí obligada a tomar acción. Decidí divorciarme de Teron, creyendo que quedarme con él solo traería miseria tanto a Einar como a mí. Después, Einar y el Oven se graduaron de la preparatoria. Se organizó una comida de celebración con la familia de Teron por primera vez en mucho tiempo. Los padres de Teron probablemente se sorprendieron de que Einar entrara a la escuela de medicina, mientras todos lo elogiaban, lo cual me hizo feliz, pero no permití que me llevara demasiado. Estaba vigilando una oportunidad que no podía perder. La celebración de graduación terminó con éxito y se decidió que nos reuniríamos nuevamente pronto. El tiempo pasó y pronto llegó el día de la reunión. Esta era mi oportunidad. Llevé los diarios que había estado guardando y los resultados de la prueba de ADN, sabiendo que no podía mostrárselos a los dos. Después de pedirle a Einar y el Oven que jugaran en otro lugar, declaré frente a todos los parientes que me estaba divorciando de Teron. Por favor, escuchen todos. He decidido divorciarme de Teron. Los parientes se quedaron en silencio, sorprendidos por mi anuncio. Teron dejó caer sus palillos en sorpresa. ¿Te divorcias? ¿De qué estás hablando de repente? Es ridículo, incluso como una broma. Coloqué la pila de diario sobre la mesa. Todo lo que me ha sucedido está escrito aquí. Si quieren saber por qué, solo lean estos. Teron golpeó la pila de diarios con enojo. Esto es absurdo, solo quejas. ¿Cuál es el punto? Los diarios se esparcieron por la mesa. Los parientes los recogieron, murmurando entre ellos, mientras el hermano de Teron, William, leía con interés. Vaya, eres terrible. No has cambiado nada desde que eras niño, comentó William. Enfurecido por el comentario de William, Teron golpeó la mesa. Incluso tú te estás burlando de mí. Lo que está escrito ahí son todas mentiras, Serapina. No pienses que esto terminará fácilmente. Pero por el futuro de Einar, no pude retroceder. Coloqué la prueba de ADN. Bueno, os cuento cómo fue la cosa, en un tono más cercano y personal, como si estuviéramos charlando en el sofá de casa con una taza de café en la mano. La escena se desarrolló en un encuentro familiar bastante tenso, donde Einar se puso pálido al intentar esconder unos documentos, pero Percival fue más rápido y los agarró primero. Venga, no lo ocultes ahora. Mejor sacarlo todo y sentirse aliviado, dijo Percival con una sonrisa sarcástica al leer los resultados. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció conforme avanzaba la lectura. La mano que sostenía los resultados del ADN temblaba y sus ojos se movían nerviosos de un lado a otro. ¿Qué significa esto, Serapina?, preguntó Percival con voz temblorosa. Cuando Einar se inscribió en la escuela, todos nos reunimos, ¿verdad? Ahí fue cuando, en secreto, tomé los utensilios de Einar y el oven y mandé a analizar su ADN. Los resultados demostraron que son padre e hija. Vespera inhaló aire bruscamente y se cubrió la boca, visiblemente conmocionada. La revelación desató un caos entre los parientes, sumiendo la sala en un torbellino de emociones. Serapina, ¿no crees que esto es ir demasiado lejos? ¿Con qué derecho hiciste tal cosa?, reproché, intentando explicar a todos mi lógica detrás de mis sospechas. Siempre me pareció extraño que Einar mimara a el oven más de lo que lo hacía con Caspian y que el oven se pareciera tanto a Einar. Por eso pensé que estaban teniendo una fire. Vespera me lanzó una mirada fulminante y me arrojó un diario. No hagas acusaciones sin fundamentos. Esto es sólo una venganza, argumentó. Estaba harta de este favoritismo y aproveché la ocasión para cortar lazos con todos ellos. Mi declaración de desheredamiento exacerbó la furia de los presentes, especialmente la de los padres de Einar. Es inaceptable. El ingreso de Caspian a la Facultad de Medicina es nuestro orgullo. Y ahora hablas de separación, ¿qué pensarán los vecinos? Esto nos deja en mal lugar, me dijeron. Escuché sus palabras con desdén. Siempre habían preferido a el oven y no habían hecho nada por Caspian. Sin embargo, ahora reivindicaban orgullo en su logro. Era demasiado conveniente. No me importan vuestras circunstancias. ¿Y qué hay de la situación de Einar y Vespera? Todos giraron la vista hacia Einar y Vespera. Esto es falso, nos está enmarcando porque no le prestamos atención. El oven intentó defenderse y Einar se sumó a su causa. Hermano, confía en mí, no haría tal cosa. Y el ADN fue tomado sin consentimiento. Esto no prueba nada. Los parientes se pusieron de su lado y comenzaron a culparnos. Serapina, lo que has hecho es una locura. Esto no es un juego. Si lo admites ahora y te disculpas aquí mismo, podemos dejarlo pasar. Mantuve una postura firme. Lamentablemente, esa prueba de ADN es auténtica y no tengo motivo para disculparme. Percival miró a Einar irritado por mi actitud. Deja de hacernos quedar como tontos, Einar. Es tu responsabilidad también. Escucharé tus quejas en casa, así que pide disculpas ahora. De lo contrario, me estás causando problemas a mí y a todos. Tratando de salvar su propia piel, Einar intentó convencerme. Si sigues diciendo que es falso, hagamos otra prueba con Percival, Einar y el oven. Entonces, incluso Percival puede estar seguro. Ya basta, exclamó Vespera. Percival hizo un gesto para que se calmara. En efecto, necesitamos resolver esto de una vez por todas. Hagamos la prueba otra vez. En un giro completamente inesperado de los acontecimientos, la situación alcanzó un nivel de tensión que ni siquiera yo podría haber imaginado. Caspian, con un golpe seco en la mesa, exclamó, basta ya, Serapina. Te demandaré por difamación y prepárate para pagar una compensación considerable. Ahora, fuera de aquí. Así que me vi obligada a retirarme del escenario, dejando tras de mí un aire de incertidumbre. Más tarde, Caspian, en un intento desesperado por demostrar que mis acusaciones eran falsas, no escatimó en gastos para contratar a un abogado y hacer que Teron y el oven se sometieran de nuevo a las pruebas de ADN. Una semana después, nos convocaron nuevamente a la casa de la familia de Teron, donde Caspian, con el sobre en mano, estaba listo para revelar los resultados. Ahora que estamos todos presentes, vamos a abrir esto, dijo mientras sacaba los documentos y empezaba a leer. Isolde, con una sonrisa maliciosa, ya estaba convencida de mi derrota. Serapina, ¿estás lista para disculparte de rodillas? Percival me observaba con los brazos cruzados y una mirada penetrante, mientras Caspian, en silencio, su rostro se tornaba rojo al continuar leyendo. La tensión aumentaba con el silencio prolongado, hasta que Isolde, impaciente, lo instó a revelar los resultados. Percival también miraba ansiosamente hacia Caspian, quien finalmente suspiró profundamente y colocó los resultados sobre la mesa, confirmando que el oven y Teron son padre e hija. Isolde gritó, incrédula. ¿Qué? ¿Así que me espera y Teron realmente tenían una fire? Percival estaba tan enfurecido que sólo podía apretar los puños, incapaz de hablar. Teron, explícanos, haznos entender, demandó, mientras una vena en la frente de Caspian latía intensamente al lado de un Teron sudoroso que no hacía más que mirar al suelo. Fue la espera quien rompió el incómodo silencio, entre lágrimas, explicando cómo comenzó el afire. Se sentía sola ya que el hermano de Teron, Percival, siempre estaba ocupado con el trabajo. Se acercó a Teron en busca de consuelo y, eventualmente, quedó embarazada de el oven. Confesó que idearon un plan para mantenerlo en secreto. Percival, al escuchar esto, se abalanzó sobre Teron. ¿Cómo has podido actuar tan normal todo este tiempo? Debes haberte estado burlando de mí por dentro. Teron, visiblemente perturbado, intentó justificarse. No me estaba burlando, simplemente me dejé llevar. Te respeto, hermano. Pensé que el oven era adorable y sentí la responsabilidad de criarla correctamente. Al escuchar esto, sentí más pena que ira. Los padres de Teron se mostraron completamente disgustados por el deshonroso comportamiento de su hijo. ¡Qué vergüenza, vespera! Nos divorciaremos. Prepara tus cosas para irte una vez que lleguemos a casa. Vespera, en un intento desesperado de retener a Percival, suplicó, espera, fue solo un momento de confusión. ¡Te amo! Pero Percival la miró con desdén. Puedes decir eso, pero yo ya no puedo amarte. Vespera se desplomó en el suelo, sollozando. Castiel observaba fríamente, comentando, esto es sin precedentes. Teron, Vespera, ambos sois una deshonra para nuestra familia. No os queremos volver a ver. Teron, Vespera y el oven fueron marginados de la familia. Procedí con el divorcio de Teron, quien intentó retrasar el proceso. Por lo tanto, busqué el consejo de mi padre para contratar a un abogado competente. Los esfuerzos del abogado finalmente resolvieron el divorcio, aumentando la compensación y la manutención que Teron debía pagar. Luego de unos sucesos verdaderamente inesperados, y tras una serie de complicaciones que más bien parecían sacadas de una telenovela, finalmente las cosas comenzaron a asentarse. La demanda de manutención de Einar para sus gastos universitarios finalmente se resolvió, tras el tumultuoso divorcio entre Vespera y Percival. Vespera y el oven, ahora en una situación más precaria que antes, terminaron mudándose con Teron. A pesar de las adversidades, el oven y yo empezamos a comunicarnos más, lo que nos permitió acercarnos un poco más a Einar. Paralelamente, me vi inmersa en las expectativas de mis padres y otros parientes de que me convirtiera en modelo, una presión que sin duda encontré abrumadora. No obstante, a pesar del shock inicial, ahora me siento bastante liberada. El oven, manteniendo la comunicación con Percival, nos mantenía informadas sobre las consecuencias que siguieron en la casa de la familia de Teron. Isolde, incapaz de ocultar su asombro, optó por pintarse como una heroína trágica ante los vecinos, revelando así las vergüenzas familiares. Esto resultó en una burla generalizada hacia la familia de Teron, especialmente porque los vecinos ya tenían predisposición a despreciarlos. Aprovechando la oportunidad para mofarse de ellos, la familia de Teron, herida en su orgullo, se recluyó en su hogar hasta que, de un día para otro, decidieron abandonar su casa y trasladarse a un lugar desconocido. Desde nuestra perspectiva, al estar distanciados, esto ya no representaba una preocupación. Einar y yo regresamos a la casa de mis padres, donde él se sumergió de lleno en la vida universitaria, dedicándose a sus estudios, trabajando a tiempo parcial y participando en actividades extracurriculars. Parece que incluso encontró una novia y está disfrutando al máximo de esta etapa de su vida. Por mi parte, tomé la decisión de alquilar una propiedad de mis padres y abrir allí una escuela de cocina, un sueño que había albergado durante mucho tiempo. La realización de este sueño me llena de felicidad. A El Oven le interesó esta nueva aventura y pidió ser contratada como empleada a tiempo parcial. A solicitud de Einar, accedí a contratarla, y ha resultado ser una gran ayuda, trabajando con dedicación y esfuerzo. Después de un largo camino lleno de obstáculos, todo parece haberse resuelto para bien. Ahora, ganarme la vida haciendo lo que amo me llena de una profunda satisfacción. La vida, con todos sus giros y vueltas inesperados, finalmente parece haber encontrado un camino de estabilidad y contento para nosotros.